minas de pasión amigos este capítulo terminó de una manera intensa fuerte y muy emocionante obviamente de una manera muy triste para nuestra protagonista emilia que es bueno es una espectadora de cómo la patrona termina la verdad maltratando y tratando muy mal a su hijo entonces ella que es lo que dijo estoy harta se acabó no puedo permitir que mi hijo siga sufriendo ese tipo de cosas a partir de ahora todo mundo se va a enterar de que emilia sánchez está viva y está de vuelta si esto es así emilia sigue teniendo esos pensamientos las cosas van a cambiar de una manera muy drástica pero obviamente los planes de victoria como que se verían afectados no con su venganza de nuestra querida protagonista pero bueno amigos espero que les haya gustado este capítulo así mismo espero que hayan disfrutado el avance del capítulo del día de mañana martes de mi parte es todo soy manuel eduardo y nos vemos más adelante con otro avance